Las maneras de ingeniárselas para salir adelante en medio de las dificultades son infinitas. Una de ellas la ha encontrado una joven en Honduras para pagarse sus estudios universitarios. Cristian Rodríguez nos trae esta inspiradora historia. Un día malo, unos 3, 4. Un día bueno, 10, 12. Los vende a precios que oscilan entre los 3 y 6 dólares, con los que ha podido seguir pagándose la universidad y mantener vivo su sueño de convertirse en psicóloga. Miriam reconoce que tomó la idea de su madre y fue así que decidió instalarse en una calle en San Pedro Sula luego de que hace dos meses perdiera su empleo a raíz de la pandemia. Me deprimí, entonces me mandaron para donde mi mamá a ayudarle con los quehaceres. Y de repente surgió la idea, me dijo, mira que yo tengo un montón de cactus y a días los quiero vender. Y decidió poner los cactus en esta pequeña mesa. Desde ahí reconoce que al principio las cosas no se dieron como esperaba, hasta que astutamente decidió pintar a mano un pequeño cartel con el que llamó la atención de propios y extraños. Al principio la gente no nos paraba bola, la verdad, no nos prestaba atención, pero se me ocurrió hacer la cartulina y pues hasta salí en las redes sociales y todo. Más allá del ejemplo y de la determinación de Miriam por cumplir sus sueños, lo cierto es que en Honduras hay muchos otros jóvenes como ella que no corren con la misma suerte. Y es por eso que se ven obligados a marcharse en busca de empleo y una vida mejor. Por suerte para Miriam son muchos los que se detienen a preguntar y comprar los pequeños cactus. Que hay que buscar la manera de cómo sobrevivir y el ejemplo lo tenemos en ella, de que está buscando para pagar sus estudios. Y es que su caso es un ejemplo de superación para todos. Ella es un ejemplo que quiere estudiar, entonces está bien. que ella y las personas que le pueden ayudar. Según informe de la Secretaría del Trabajo, debido a la crisis provocada por la pandemia, este año los jóvenes hondureños registrarán una tasa de desempleo del 17,7%. Desde San Pedro Sula, Honduras, Cristian Rodríguez Telemundo. Qué bonita historia, deseamos que le vaya muy bien y pueda hacer su universidad. Gracias por ver el video.